Y la cinta va a ser pisada en primer lugar por el tubular de Gorsens, pero también puntúa Van Baelen, que hace tercero detrás de Martinelli, y lo que le permite seguir conservando el jersey gris de las metas volantes. Por aquí se ha acumulado el retraso, son ya 25 minutos la diferencia con las previsiones. Y enseguida el puerto de Lordal, de tercera categoría. Muy fácil, pero con el suficiente desnivel para que la guía imponga su ritmo. El de Tarrasa está muy animado y deseando que llegue la alta montaña. Y han visto el sprint. La guía muy fuerte supera a un no menos fuerte Yáñez y a su seguidor Aliberty. El descenso reagrupa a todo el mundo. Comienza a pedalearse deprisa. Está ya muy cerca la meta de San Quirche. Y cada uno, sobre todo los sprinters, parece pensar en la posibilidad de inscribir su nombre en la vuelta. Faltan tan solo 10 kilómetros para la llegada. Y se suceden los intentos de escapada. Juárez, Velda, Albelda, Dichen y finalmente Angoitia y López-Herrón. Ahí están. Mientras que por la parte izquierda pasa el resto del pelotón, Angoitia y López-Herrón se van solos hacia el último sprint especial situado en Rubí. Angoitia hace un último esfuerzo y se anota esta victoria parcial. Se rueda muy fuerte, en algunos momentos a más de 75 kilómetros hora. Fiñón se va 3 kilómetros antes de la meta. Tras él, Antonio Coll y Marino Lejarreta. El primero en establecer contacto con el francés será el Teca. Inmediatamente detrás, Marino Lejarreta, que finalmente se coloca en cabeza. El español del Alfa Lune, con ilusión y fuerza, intentó varias veces irse solo, pero al no existir relevos en la cabeza, permitió que Fiñón y Antonio Coll llegasen con mayores fuerzas a la meta. Vamos a asistir al momento del sprint, justo en el instante en que Fiñón y Coll superan a Marino Lejarreta. Ahí está, vean todavía al corredor español en cabeza. Ahora es superado por Fiñón, tras él, Antonio Coll. Trata a Antonio Coll de pasar a Fiñón, pero está muy fuerte el francés, ha reservado todas sus fuerzas y se anota la etapa. Invirtió un tiempo de 5 horas 17 minutos 2 segundos. Aquí está la repetición y el momento en que Fiñón atraviesa la meta. Aquí está Marino Lejarreta, ganador de la Vuelta a España el año pasado y a punto de ganar por primera vez una etapa en esta Vuelta 83. Saltó del pelotón a unos 15 kilómetros, tiró él solo, no hubo relevo ni de Fiñón ni de Antonio Coll y al final Fiñón le ganó sobre la misma raya casi. Bueno, me ha ganado bastante fácil porque venía solamente tirando y sobre todo los últimos 3 kilómetros pegaba mucho viento de cara y era subiendo y entonces se ha acusado mucho a la escapada. Marino, parece que hay un poco de descontento, yo diría que de decepción. No, he empezado a sacar un poco más de tiempo, lo que pasa es que el viento no me ha ayudado. Al final era muy fuerte de cara y he acusado un poco, he perdido un poco de tiempo al final. ¿Y el cansancio quizás de ese esfuerzo para mañana? Bueno, creo que he estado toda la noche para recuperar. Además, soy una persona que recupero bastante bien. Y el juicio de la etapa de hoy lo va a dar otro ex ciclista. Primero fue el Tarangu quien emitió su juicio sobre una de las etapas de esta Vuelta a España y ahora otro hombre también muy importante dentro del ciclismo español hasta hace un par de años, Miguel Marilasa. Una etapa cómoda y tranquila, ¿no? Pues sí, efectivamente ha sido tranquila. Yo creía que les iba a incordiar un poco más el viento, pero la gente parece ser que no quiere mucha batalla y están pensando si quieres más en etapas que las que tienen que en las que ha corrido hoy porque ha habido momentos que se podía declarar batalla, pero no ha sido así. Ha habido unas pequeñas escaramuzas, pero el terreno no era demasiado provicio para armar una batalla. Entonces los jefes de fila parece que quieren decidir en otro momento más clave. ¿Te atreverías a emitir un juicio de valor sobre las posibilidades de los equipos, los españoles y los extranjeros en la Vuelta? Bueno, está en mente de todos y no, le he visto desde luego durante la carrera siempre pendiente de todos los hombres y luego de los españoles, pues creo que los hombres más capacitados para cara a la general son Alberto Fernández. Yo me atrevería a decir el mismo arroyo porque tiene una espina clavada y he estado volando con él y se está poniendo muy bien y pienso que es un hombre que hay que tener en cuenta y sin lugar a dudas, desde luego, hoy ha demostrado que es uno que está en óptimas condiciones, Marino Lejarreta. Sigue siendo emotiva y alegre la ceremonia de la entrega de trofeos. Ahí vieron en el podio a Lorenz Piñón, el ganador de la etapa, y Juan Fernández, el español más regular, bueno, el corredor de la Vuelta Ciclista España más regular, jersey azul. El primero en la general, el francés Dominique Guéñe. Por el momento de esa copa le pertenece, ya veremos al final. Y vamos ahora con las clasificaciones. En la etapa, el primero, como hemos dicho, ha sido Lorenz Piñón. Segundo, Antonio Coll en el mismo tiempo. Marino Lejarreta entró a tres segundos. Giuseppe Petito seguidamente. Y a continuación de John Kere abriendo paso al pelotón. En metas volantes, continúa en cabeza Van Waelen, del Bulldor, con 18 puntos. Seguido de Martinelli, con 7. Y Gorsens, con 6. En la montaña es primero, José Luis Laguía, del Reynolds, 18 puntos. Segundo, Liberti, del Alphalum, 13 puntos. Y tercero, Yáñez, del Teca, con 13 puntos. La clasificación general sigue encabezándola Dominique Guéñe, del Renault, 22 horas, 28 minutos, 13 segundos. A continuación, Kuiper a un segundo. Inol, a 6 segundos. Juan Fernández, a 9 segundos. Petito, a 17 segundos. Etcétera. Finalmente vean ustedes el perfil de la etapa de mañana que se correrá entre San Quirche del Vallés y Castellar de Nuts. Tiene 195 kilómetros. Habrá que salir a las 10 de la mañana para atravesar los cols de Furmich de primera a 70 kilómetros de la salida. El Alto de Lor de tercera a 109. El Alto de Berga de tercera también a 155. Y finalmente ascender a Castellar de Nuts de primera categoría, situado a 1.600. metros de altitud, que es donde está situada la meta. Y esto ha sido todo desde...